Continúa imparable la final del varoncesto superior de Mao 2014. Entre los equipos Klerz y Tresi. Y este fin de semana, los capitanes Leroy y Cabeza se verán la cara frente a frente. En una batalla donde demostrarán quién es el mejor en el tabloncillo. Los pelapollo dicen que van detrás de la corona. Y los ahogados dicen que son campeones. Y nadie le quita su ñuña. Tú tienes que estar ahí en el polideportivo Mao 97 a las 8 de la noche. Los fanáticos de las Trescientas tienen el caldero puesto para cocinar pollo. Y que ni los huesitos quedarán. Ya que dicen, este fin de semana, barrerán a los Klerz. Y los fanáticos del rincón tienen el muñeco preparado. Pa' comer conejo a la parrilla. Porque Cotorro tiene bien cuidado a sus pollitos. Y están dominando la serie. Para un sexto superior Mao 2014. Indetenible.